Cuando se da amor, eso es lo que se va a recibir siempre, así que no olvidéis, la cita de azul, chao. Mira, aquí estoy. Oye, pues me vale, sí, mira. Ponte la chistera. Hay que ponerse la chistera, como yo me la tomo. Ponte la chistera. Ponte la chistera. Ponte la chistera. Ponte la chistera. Nada, simplemente deciros que yo apoyo la azotea azul, ¿eh? Aquí estamos todos juntos. Venga, a por ello. Con vosotros podemos conseguir un super platazo que es estar todos apoyando esto. Azotea azul. Un fuerte abrazo y ya sabéis, apoyad a la azotea azul. Nosotros también apoyamos la azotea azul.